Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Fibrosis Quística y nosotros en consonancia con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y también diferentes padres de resistencia, estamos acá, iluminamos la loa romana justamente por iniciativa de uno de los padres y bueno, la verdad que es para concientizar y sensibilizar sobre esta enfermedad la hicimos de color verde porque es un color que simboliza la esperanza es decir, a la esperanza a que se llegue alguna vez a la cura de la misma y bueno, estamos nosotros del municipio de la ciudad de Resistencia siempre acompañando diferentes actividades relativas a la salud mirando este ámbito de una manera particular, sensible hoy puntualmente, como te dije con anterioridad, con relación a la fibrosis quística todos los años venimos con este tema tan delicado, tan sensible como te dije con anterioridad, siempre mirando a la salud de una manera particular sensible, es más, teniendo en cuenta el ámbito, el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo, justamente lo hicimos de una manera digamos que tranquila, con poca gente, pocas personas justamente pero no queríamos dejar de concientizar de esta manera y nosotros como procesos solidarios integrantes de la red argentina fibrosis quística estamos iluminando ciudades a lo largo y a lo ancho de todo el país entonces aquí Resistencia se está sumando con el intendente Gustavo Martínez y con esta escultura que tenemos aquí en nuestra plaza 25 de mayo que es la loba romana, tan simbólica de Resistencia iluminando la verde que es uno de los colores que se utiliza por la esperanza de recibir la cura iluminando la verde como se han iluminado el puente colgante de Santa Fe el municipio de Mar del Plata, Mendoza, Neuquén bueno, distintos lugares que se han ido iluminando en Chaco tenemos Las Breñas que ha iluminado la plaza de San Martín Villa Ángela que ha iluminado también su fuente en frente a su plaza del municipio y bueno, son algunas ciudades que se van sumando en concientizar en esta patología conté una larga historia nosotros trabajando junto a Gustavo la verdad que él, yo como vecino y como integrante de la asociación tenemos una relación de mucho antes que sea intendente él viene colaborando con nosotros en la casa de Mateo que fue un caso de un nenito que nosotros ayudamos que estaba en una situación muy vulnerable siempre ha estado predispuesto creo que nosotros aquí en Resistencia hemos tenido un buen vínculo con este tema y han podido entender la gente que nos acompaña en esta necesidad de atender a los chicos con fibrosis quística